Manola, ¿y usted no te ha preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¡Loco! Esa es la mujer mía. Que también está por la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de gomas. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de gomas? ¡Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por un par! ¡Yo quiero goma! ¡Ay, sí, señores! Aquí estamos. Miren, esto es el show de Duani. No ha cambiado nada. Sigue siendo todo lo mismo. Lo único que no tenemos es la mesa y ni tenemos la silla. Pero sigue siendo el show de Duani. Y vamos a estrenar hoy un cementico nuevo que se llama Dando Funda. Con los mismos chismecitos de siempre, pero de una forma más relajada, de una forma más jocosa. Esto lo vamos a hacer todos los viernes, aquí, en el show de Duani, Dando Funda. Miren. Y de inmediato quiero darle funda a Fausto Mata y a Mamola. Porque ustedes saben que en estos días, tanto Fausto como Mamola tuvieron, ¿verdad? Su disputa, que Mamola dijo que Fausto se va a calimbar en dos años. Fausto se molestó, dijo que Mamola no se baña. Pero bueno, mejor veamos el video primero. Vamos a ver el video de Fausto. Veamos el video de Fausto Mata. Boca de piano. Vamos allá. Una conversación de él, que él me tiene pena. Él está haciendo una cadena de oración al pueblo. Y ayuno, ayuno y oración. Que me salven. Que él vio en mis ojos la muerte, que yo no duro dos años. Mamola que aunque se bañe cinco veces al día, se ve sucio. Mamola de los medios, de los medios, de las personas que estamos accionando. Dale paso a ese viejo. El que se ve masqueroso de todo lo que estamos accionando es Mamola. Gran poder de Dios. Ya no puedo respetarte Mamola porque te abrí mi corazón y yo siempre te he defendido. Cuando tú vienes me dicen que te metan en película. Yo no tengo la culpa que en Telemicro tú no puedas entrar y vas a entrar menos ahora. Y aunque tú digas, yo no necesito a Telemicro, sí lo necesitas. Porque tú dependes, tú sabes de quién tú dependes, de Adoni. Ya, agárrate de ahí porque tú no puedes ir para otro sitio. O quédate allá para Santiago a coger lo que haya para allá. Ay, 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 ay. Bueno, ustedes vieron ahí a Fauto Mata. Bueno, Mamola. Bajó Fauto pesado contigo, Mamola. Ahora veamos la reacción tanto de Mamola como la de Chanel. ¡Vamos allá! Es eso, que tú hables pluma burro. Yo hablé pluma burro. Claro, se coge de quien se dice, Fauto no te va a apretar atención. Se humilde, Mamola, y pídele disculpas, se humilde. Sí, tiene que pedirle perdón a Fauto. Yo le pedí disculpas. Vuelvo a pedirle disculpas a Fauto de nuevo. Fauto, discúlpame. Que tengo una relación muy linda. ¡Chanel, discúlpate con Fauto! ¡Ah, yo no! ¡Chanel! ¡Chanel, discúlpate con Fauto, discúlpate con Fauto, Chanel! Si te molestó lo que yo dije, tú sabes que no lo hice de corazón. Así. Sabes que te amo, sabes que te adoro. Y esto no es de la boca para afuera, porque te agradezco mucho. Ahora, en el video te faltó decir cuáles son los que te piden la orden de compra. Así. Porque yo nunca te he pedido una orden de compra. O sea, que yo no bailo ahí. Y ahí también. ¿Quién mandó mensaje? Tú y Duany mandaron un mensaje, una vaina. Duany mandó un mensaje. No, tú, de descarado. Fauto sabe que no me ha mandado mensaje a mí. Duany, él le mandó un mensaje a Duany, Duany Pérez, mi compadre. Y el compadre se lo mandó al gordo de Manolai, que vive de esta vaina de los chismes, de echar a la gente a que se mate. Porque hasta que Manolai no logre que se maten dos. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él quiere? Yo me lo llevé a él. Ay, sí, a mí me duele Fausto, yo cometí un desliz aquí, ¿no? ¿Cometí un desliz? Sí, sí, sí. Gracias. ¿Puedo pedir un aplauso por eso? Sí, sí, si tú quieres. Un aplauso, el viejo está redimiendo. Yo voy a pedir disculpas. Pido una disculpa pública, es más pública mundial. Mundial, como tú internacional. Me disculpo, atención, Barceló y compañía. Me disculpo con ustedes porque Fausto se lo va a beber todo. Lo va a dar ya. No, no, no. Oye, me disculpo con la empresa Barceló y compañía. Llévate. 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 Con disculpa, Fausto, porque el asunto era que le dieran su consejito a Fausto. Lo que pasa es que ellos lo hicieron de una manera para buscarse su view, lo hicieron vía un micrófono, lo hicieron vía, ¿verdad?, a una cámara, que no era lo correcto, porque yo entiendo que si usted quiere darle un consejo a un amigo, usted lo agarra fuera de una cámara y de un micrófono y le dice sus verdades y punto. Es lo que yo pienso. ¿Dónde mamó la desafinó? Que se lo dijo en la plataforma de Adonis TV Show para buscarse unos views. Vamos a estar claros. Eso fue para buscarse unos views. Pero nosotros seguimos, seguimos dando funda. Y en esta ocasión quiero darle funda, señores, a un carajo que lo vi imitando a Mark Anthony. Señores, a Mark Anthony, lo vi a ese señor presentándose en la calle. Ahora, el tipo, hay que dársela. Se parece a Mark Anthony. Veamos el video del doble de Mark Anthony. Rueda video. Ay, 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 ay. Ustedes vieron ahí el video del tipo. Igualito, vamos a estar claros. Igualito. El otro día nosotros le presentamos a ustedes un doble de Jennifer Lopez. La doble de Jennifer Lopez. Y ahora, le presentamos el doble de Mark Anthony. Que hay que reconocer que el tipo se parece. El tipo hace los movimientos igualitos. Pero como quiera. Hay que darle su funda al doble de Mark Anthony. Porque Mark Anthony, verdad que está acabado. Vamos a estar claros. El tipo parece un arenque de lo seco que está. Pero este se ve como más gordito. Pero también se ve más caballito. Vamos a estar claros. Pero se parece. Bobotón Kelly se llama a ese que estaba ahí imitando a Mark Anthony. Pero como quiera, coge tu funda. Miren señores, nosotros seguimos, 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 seguimos dando funda. Y en esta ocasión quiero darle funda a mi hermano Manolay. Sí. Ay. Yo no tengo vaca sagrada. Yo no tengo que ver para soltar un chisme. Funda para Manolay. ¿Por qué? Miren el video. Guapiti. Estoy súper contento. Ya, mi gente de Arofoque Music, como me está sorprendiendo cada día. Premiándome con cosas que yo de verdad, no lo medico, pero me siento privilegiado. Gracias a Santiago Matías por tomarme cuenta. Ya va. Que felicidad, amigo. Que felicidad. Miren, señores. Pertenezco al mural de Santiago de Arofoque. Miren, miren, miren. Un dos con corporado, Jorge Santo. Santiago que está por ahí arriba. Freddy, loco. Freddy. Dios mío, señores, yo me siento tan feliz. Ustedes no se imaginan cómo yo me siento. Gracias, Santiago. Gracias. Gracias, Santiago. Gracias, mi hermano. Ay, 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 ay. Ustedes vieron, ustedes vieron, señores, lo lambón. Lo lambón que se vio Manolay ahí, ¿verdad? Con lágrimas de cocodrilo que no sabe actuar llorando. Porque eso fue una actuación de Manolay. Óyeme, pero qué lambón se vio Manolay dándole, que hasta un beso, oigan eso, a las fotos del innombrable. Bueno, de Santiago Matías a Arofoque. Eh, pero las cosas no se quedaron ahí. Ese lambonismo de Manolay se lo tumbó Santiago Matías. Veamos el video. No, 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 no. No, 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 no. Freddy, aquí quiere ya venir. Chaqueta del Ron. Ya, vamos a ver. Ay, qué bueno, qué bueno que Santiago le hizo eso a Manolay por lambón. Porque solamente en la cabeza de Manolay cabía que él iba a estar al lado de un mural junto a Freddy Verasgoico, a Rafael Corporal de los Santos, a Jochi Santos y otra figura. Solo en la cabeza llena de ñeca que tiene Manolay vino de afrentoso y miren, él fue el que puso ahí esa foto. Ay Manolay, ¿qué voy a hacer contigo Manolay? Ahí debió haber en ese mural una foto más bonita que la de Manolay. Por ejemplo, ahí debió estar la foto de Topopoy. Ahí debió haber una foto más bonita que Manolay, la de Topopoy. Aunque sea para meter miedo, pero ahí en ese mural debió estar Santiago Matías, la foto de Topopoy. Seguimos señores, seguimos con este segmento nuevo que se llama Dando Fundas. Sí, así mismo es Dando Fundas, no para que se hagan aquello, es Dando Fundas diciendo lo que hay que decirles. Atención, alcaldesa Carolina Mejía. Ustedes saben que en la ciudad de Santo Domingo, la capital, desde que caen dos gotas de agua, señores, eso es, todos los carros se ahogan. Usted ve, carro queda aguado a mano. Pues mire que le tengo la solución, señora Carolina Mejía, alcaldesa de esta capital. Y atención, gobierno del PRM y Luis Abinader, llegó el método con el que usted va a acabar con eso, de que los carros se queden en el charco, se queden ahogados en el agua cada vez que llueva. Aquí les tengo la solución. Mire para allá. Dale video. No, 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 no Ay, 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 ustedes vieron, señores, miren, esa es la solución para aquellos carros que se quedan en la capital, señor presidente, comience a cambiar los vehículos y comience a traer una flotilla de ese tipo de carros, ¿verdad? Porque ustedes saben que cuando aquí caen dos gotas de agua, eso es un desastre, pero total, total, total. Bueno, mi gente, recuerden que esto fue dando funda dentro de este canal. Ojalá y que les guste a ustedes para nosotros seguir haciéndolo, aunque sea una vez a la semana, dando funda. Van a ser videos graciosos, pero también van a ser chismes, porque hay gente que hacen cosas malas que nosotros le vamos a seguir dando funda, como aquellos que dicen que los precios de la canasta familiar siguen bajando, 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 bajando. Este cohete que está bajando, este es el show de Duani. Bye, bye. Abul sabroso. Abul sabroso. ¡Gracias!